En vivo desde Houston, la capital espacial, esto es Now Media, Televisión. En vivo desde Houston, la ciudad espacial, esto es Now Media, Televisión. Now Media, Televisión. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Saludamos a toda nuestra audiencia. Oiga, Migue, bienvenido a este programa. Diz que estamos en CEOs Poderosos, ¿cómo crees? Pues feliz de estar aquí contigo de nuevo, mi querido Gus. Hoy estoy más que contento porque ahorita te voy a decir a quién tenemos invitado. Tenemos un invitado de súper lujo. El mejor invitado que hemos tenido en este programa hasta el día de hoy, hoy te lo voy a presentar en un momento. Con este vas a levantar el rating. ¡No, se va a ir a... ¡To the moon! Pues bueno, saludamos a toda nuestra audiencia que nos ve y que nos escucha en toda la Unión Americana y México. Recuerde que somos la primera vitrina comercial para las y los empresarios hispanos exitosos aquí en los Estados Unidos. Reciban todos un fuerte y caluroso abrazo. Estamos hoy en la ciudad espacial. Normalmente, Migue, yo siempre digo que un fuerte y caluroso abrazo porque Houston es súper caliente. Pero este mes de diciembre y sobre todo hoy que estamos aquí desde la ciudad de Houston, está haciendo bastante frío. Y quiero darle la bienvenida a mi gran amigo y compañero de Fórmula, Migue Gómez, el hombre que siempre se mantiene. Yo no sé si ustedes lo han visto en las redes sociales, el hombre dice... ¡Modo Fuego! ¡Bienvenido, Migue! ¡Buenas tardes! ¡Modo Fuego! Oye, Migue, como dicen en México, ¿qué onda? Cuéntame, ¿cómo va esta Navidad? Pues muy bien, la verdad que muy contento. ¿Sabes que nos mandaste el frito para acá? Porque hoy aquí donde yo vivo, yo vivo en Querétaro, la ciudad de Querétaro. Y también, ese es mi desierto. Y aquí normalmente hace calor, calorón. En el día hace mucho calor. Hoy amanecimos a 4 grados centígrados. Es mucho frío para nosotros, ¿eh? Mucho, mucho, mucho frío. Yo creo que es la temperatura más bajita que hemos tenido en todo el año. ¿Cuánto es la máxima en Querétaro? Yo creo que llegamos a los 36, 37 grados a lo mejor. Es lo máximo. Wow, bastante caliente. Por aquí, por ahí, por aquí, por ahí pasa la cuenta. Migue, ¿qué noticias tenemos esta semana? Pues primero, felicitarte porque ya lograste esa gran meta del millón de dólares, número uno, del millón de dólares y el millón de seguidores también, número uno, número dos. Ya estás, nos propusimos el programa anterior de llegar a los dos millones para el año 2023. Planeación estratégica, Césmigue Gómez. ¿Qué tenemos para el 2023? Pues mira, ya logramos, como dices, la meta del millón de seguidores totales. Nos lo habíamos puesto para lograrlo el 31 de diciembre de este año como máximo. Lo logramos el día 4 de diciembre y ahorita vamos como en un millón ochenta mil. Y nos pusimos de meta por lo menos llegar a dos millones de seguidores para el año que viene. Claro que vamos a intentar, pues, mucho más, dos, tres, cuatro, si se pueda. Pero como mínimo, tenemos que llegar a los dos millones de seguidores porque queremos ayudar a mucha, mucha gente. Queremos que haya mucha gente en modo fuego. He hecho está el club de lectura. ¿Cómo va, Migue? Veo que vas creciendo el club de lectura. Vamos, ahí vamos con el club de lectura. Fíjate que arrancamos un libro muy bonito el día viernes de la semana pasada. Arrancamos este libro que se llama El monje que vendió su Ferrari de Robin Sharma. Es un librazo, me encanta. Este que tengo en las manos ya está más viejito y lo he leído, yo creo que unas siete veces. Y está súper bonito. Es un libro muy bonito en el que se aprenden los siete secretos o los siete símbolos para poder tener una vida plena y feliz, llena de prosperidad y abundancia, muy plena. Eso te iba a decir, Migue, dentro de los libros que tú tienes y tienes por ahí a la mano uno de esos grandes libros que tú... Ahí veo el de Arturo Olivas, Ayuda el negociador. Me encanta, Arturo. Dentro de los libros que tú tienes, Migue, ¿cuál sería el recomendable para nuestra audiencia? ¿Cuál es ese libro que a ti como empresario, como lector, te ha marcado la vida y tú has dicho, wow, ¿sabes qué? Y aquí esto fue una base importante para yo dar ese salto, como dice nuestra amiga Nati, ese salto cuántico y pasar al siguiente nivel. Fíjate que hay varios, pero si yo tuviera que elegir uno, si solo tengo que elegir uno, diría que el efecto compuesto de Darren Hardy, híjole, es que está muy difícil, porque ahora que acabo de releer hábitos atómicos, también está... y hablan más o menos del mismo tema, solo que hábitos atómicos te da como más el 1, 2, 3. El efecto compuesto es más conceptual, te da el concepto, pero el hábitos atómicos te dice el 1, 2, 3. Entonces, estoy un poco indeciso, tal vez creo que el de hábitos atómicos le gana por el momento al del efecto compuesto. Ok, entonces te la voy a poner más fácil. A ver, para el emprendedor, ¿cuál sería el libro ideal? A ver, yo es que no, te voy a decir, mejor te digo 5 libros. Ok. Porque uno solo no es suficiente, te diría, hay que leer el de hábitos atómicos. Ok. Que habla sobre cómo los pequeños hábitos, las pequeñas cositas que vamos haciendo todos los días, en el largo plazo, tienen un efecto poderoso hacia arriba o hacia abajo. Ok. Para bien o para mal. Y te da una metodología a través de la cual tú puedes ir mejorando esos hábitos para que vayas logrando conquistar tus metas. Te dice 4 principios básicos sobre los cuales vas a poder fincar hábitos nuevos que permanezcan en tu vida. Ese sería el primero. El segundo es el del efecto compuesto. El del efecto compuesto trata sobre el mismo tema. El efecto compuesto, dice Darren Hardy, es entender que el éxito o el fracaso tienen exactamente la misma fórmula. Hacer pequeñas cositas, pequeñas acciones por periodos prolongados de tiempo. Y de igual manera te lleva para bien o te lleva para mal. O sea, el principio sobre el cual trata hábitos atómicos o el efecto compuesto es el mismo. La manera de platicarlo es diferente. El efecto compuesto tiene como mucha historia de Darren Hardy y te cuenta muchas cosas. No tiene tanto método, pero sí tiene como muy profundo el teancel principio. El de hábitos atómicos, además de que te comparte el concepto, te da la metodología. Creo que el efecto compuesto te ayuda mucho a comprender el concepto de manera profunda. Y el de hábitos atómicos te da el 1, 2, 3. ¿Ok? Le día esos dos. Luego, otro libro que está poderosísimo es el de Burlar al Diablo. Que es un libro de Napoleón Gil que está brutal porque ahí se hace como una entrevista donde dice Napoleón. Bueno, ese libro para empezar se escribió hace como 100 años y la esposa de Napoleón le pidió que no se publicara hasta que tanto ella como él hubiesen muerto. Porque trata de temas que aún hoy son polémicos. Hace crítica a la iglesia, crítica a la política, crítica a la educación. Y claro, imagínate si hoy todavía es como un poquito complicado hacer criticar a la iglesia. O sea, no va a ser crítica de la iglesia o de la educación. Hoy todavía es muy polémico cuando uno dice que la educación tradicional pues está bastante deficiente. No falta el que ¡ay! Estás criticando a las universidades. Imagínate hace 100 años. O sea, eso era pecado mortal. Entonces la esposa de Napoleón le pidió que no lo fueran a publicar. Y es una entrevista donde Napoleón dice, no sé si fue verdad, no sé si fue cierto, si no fue cierto, pero entrevisté al Diablo. Y entonces le pregunta al Diablo cómo es que se apodera de las almas de las personas. Y el Diablo le dice, no me apodero de ellas cuando se mueren. Me apodero de sus almas desde que nacen. Y mis mejores aliados son los papás, son los líderes religiosos, son los políticos, son los maestros. Imagínate, obviamente eso hace 100 años, vamos a 100 años atrás, era pecado mortal decir una cosa así. Claro, claro. Pero el autor no lo muestra en qué contexto. Porque si vamos a una realidad y saliéndonos sin lo religioso, saliéndonos un poco de lo religioso, digamos que el autor de alguna manera tiene razón y si lo llevamos a un contexto real, claro, cuando nosotros le damos esa apertura al mal, llámelo mal, llámelo Diablo, como le quiera llamar, claro, es desde el primer momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, desde nuestro nacimiento, cuando tenemos el abandono de nuestros padres, pues son esos muchachos que van a crecer rebeldes, van a estar metidos en muchas cosas, próximamente van a tener rupturas de matrimonio, negocios quebrados. Entonces, allí es como de alguna manera que el diablo se está apoderando del alma de los seres humanos, Migue. Pues, en realidad, de lo que trata es que te vas programando, la mente la va programando la gente con la que convives. Claro. Entonces, te vas llenando de miedos, te vas llenando de angustias, te vas conformando con lo que tienes, te la crece que no eres capaz, a eso se refiere el libro. Claro, y llevándolo a la realidad, perdón, Migue, es que me encanta ese tema, salimos de ese tema, y me encanta porque es que el ser humano, aún en la realidad, vive esos miedos y esos temores. Y la respuesta es muy sencilla, cuando tú crees en Dios, cuando tú crees en ti mismo, pues no hay rollo, tranquilo, ningún mal te va a apoderar. Exactamente. Pues ese libro está tan vigente, fíjate, yo lo leí a la mitad de la pandemia, y cuando voy a la mitad del libro, por ahí más o menos te dice que, ¿cuáles son las mejores armas que tiene el diablo para apoderarse de la gente? Dice, el miedo masivo, y utiliza las pandemias y las crisis financieras para generar el miedo, y el miedo hace que la gente no progrese. Y entonces yo lo estaba leyendo y decía, no, haz de cuenta que lo escribió ayer para nosotros, ¿no? Migue, no vayamos tan lejos, no vayamos tan lejos, esto se puso emocionante, no vayamos tan lejos. En este momento yo veo a muchos gurús en las redes sociales que están fomentando ese pánico, ¿no? Viene la crisis, viene la recesión, prepárate, vamos a vender, no sé qué, si sé cuándo. Los medios de comunicación infunden el miedo, los políticos infunden el miedo, los grupos religiosos infunden el miedo, pero nadie realmente se preocupa por dar esa tranquilidad, dar esa paz y dar esa fe que necesita el pueblo y lo que necesita el ser humano. Problemas hay, desde que nacimos hasta que morimos y las nuevas generaciones van a nacer así. Entonces, no nos metamos cuentos en la cabeza, y tú sabes que yo ando muy metido en el tema espiritual también, pero yo también aterrizo las cosas a la realidad y yo le digo a la gente, no se metan tantas películas en su cabeza porque problemas tenemos todos los días y no es el diablo y no es nada, es la pereza que no te deja levantarte a ti, a salir a trabajar, a buscar empleo, a echarle ganas a la vida, a montar una compañía, eso. Y entonces estás culpando a un factor externo que simplemente tiene que ver con tu actitud. Exactamente. Así que ese sería el tercer libro que me fascinó, eso está increíble. Luego diría que hay que leer el de El líder que no tenía cargo de Robin Sharma. Es un libro bellísimo en donde a través de una especie de novela y también de mnemotecnia te ayuda a darte cuenta que el liderazgo lo puedes ejercer desde cualquier lugar. O sea, no necesitas ser el jefe, no necesitas ser el director de la empresa, el director general, no necesitas ser el CEO poderoso, sino tú puedes tener la posición de el que limpia la casa, la persona que limpia las oficinas, el vendedor de hasta abajo. Y desde esa posición, si tú quieres, tú puedes ejercer un liderazgo sobre tu entorno que ayuda a que las cosas mejoren. En realidad hay siempre un líder que es el que tiene el líder por cargo, el que le dijeron ustedes el jefe, pero hay otro líder que es el que realmente liderea porque la gente lo quiere, porque inspira a las demás personas y es el que la gente le da el permiso de ser su mentor. Y que uno tiene que ganarse esa posición y desarrollar su liderazgo para poder, sin importar el lugar en el que te encuentres, tener una influencia positiva sobre las personas con las que interactúas. Ese libro está súper bonito, súper, súper, súper bonito. ¿Tú crees, Migue, que...? El cuarto libro, ese sería el cuarto, ¿verdad? Migue, una pausa antes de que vayamos al quinto libro. ¿Tú crees? Porque a mí me encanta hablar con los líderes, ¿verdad? Hemos cambiado el formato de ser jefes a pasar a líderes. Eso de la jefatura ya quedó en el pasado. Ahora hablamos del líder. ¿Tú crees que para el caso del líder, el líder tiene que ser buena gente, con todo mundo, tiene que ser empático en todos los negocios? Porque hay líderes que no son queridos, pero son muy buenos en lo que hacen. Entonces, tú que tienes mucha experiencia, Migue, yo te pregunto, ¿realmente eso de la empatía sí realmente aplica para todos los negocios? Porque yo conozco gente que tiene un carácter de líder y no los ve uno como tan madre Teresa de Calcuta con sus colaboradores y funcionan las compañías y funcionan muchas cosas. Bueno, es que mira, John Maxwell dice que hay cinco niveles de liderazgo. John Maxwell es hoy por hoy considerado como el gurú a nivel mundial de liderazgo y dice que hay cinco niveles. En el primer nivel, que es el más básico, es el nivel de la posición, donde tú tienes un cargo y la gente te tiene que obedecer porque tiene miedo de que la despidas de la compañía, que ese es el nivel más pobre de liderazgo y es el más común. En las empresas, la gente obedece a su jefe, no porque realmente crea en él, le haya transferido su confianza, tenga cariño por él o por ella, sino porque tiene el poder tácito de despedirlo. Y siempre está la amenaza, si no me obedeces, te vas. Si no haces lo que yo digo, te vas. Y entonces pierdo mi empleo y por eso obedezco. Ese es el nivel más básico, que es donde operan la mayoría de las personas y la mayoría de las empresas. En el segundo nivel es el del permiso. Es cuando yo te doy a ti el permiso de que tú me enseñes cosas porque veo algo en ti, porque creo que sabes, porque te tengo cariño. De alguna manera, has logrado algo en mí, generar algo en mí, que yo te otorgo el permiso de que me empieces a enseñar. En el tercer nivel, que es el nivel del resultado, ahí es donde yo sigo a una persona porque tiene un resultado muy grande y yo creo que esa persona me puede ayudar a tener un resultado también igual de grande. Entonces yo ya lo admiro, además de que le doy el permiso, lo respeto, también le confiero la autoridad moral o tiene la autoridad moral porque tiene un resultado muy gigante en aquello en lo que se dedica. En el cuarto lugar está cuando el líder se dedica a crear líderes. Es cuando no solamente tiene resultados, sino que ahora ayuda a otras personas para que otras personas puedan tener resultados a la vez. Y entonces es un líder que forma líderes, que enseña a la gente a tener resultados. Y en el quinto lugar de la pirámide, la cuspe del liderazgo, está cuando ya trasciendes, cuando ya eres una eminencia, cuando ya eres un Gandhi, una Madre Teresa, cuando eres un John Maxwell, cuando eres... que ya te consagraste por una vida y la gente te reconoce como el gurú de los gurús o como la máxima autoridad en esa materia porque te has consagrado a lo largo de una vida por todas las cosas que has hecho. Entonces, yo creo que a lo que todos deberíamos aspirar por lo menos es estar en el cuarto nivel. Y para estar en el cuarto nivel, sí tienes que tener mucha empatía, sí tienes que ser una persona carismática, sí tienes que ser una persona empática, tienes que ser una persona que tenga mucha compasión, o sea, que tengas esta capacidad de no solamente ponerte en los zapatos de los demás, sino de sentir lo que sienten las demás personas, de inspirar, de ayudar, de enseñar, de poderle ayudar a los demás a mejorar su vida. Y para ello, si eres un tirano que solamente tiene un látigo en la mano y a punta de látigo, haces que se mueva la máquina, pues en realidad no estás en ese nivel. Estás en el nivel de hasta abajo, donde te obedecen porque te tienen miedo. Entonces, los verdaderos líderes inspiran con su historia, empoderan a las personas, te hacen creer en ti mismo, te hacen ir por tus sueños, te hacen, explotan tus talentos, te ayudan a desarrollarte al máximo de tus posibilidades. Y ahí no es donde operan la mayoría. Cuando tú me dices, oye, mire, pero es que hay empresas que funcionan y funcionan muy bien. Sí, con la fuerza de látigo. Eso no quiere decir que sean unos grandes líderes. Eso quiere decir que son muy buenos estrategas y que tienen un látigo que duele mucho, que le pega muchas espaldas. Y la gente se mueve porque tiene miedo. No, por liderazgo. No necesariamente, porque muchas veces pueden tener un buen departamento de recursos humanos. Yo conozco muchos empresarios, nos hemos sentado con ellos, y son modelos antiguos, por decirlo de alguna manera, y hemos tratado de que cambie su chip, de ser empático con la gente, y dicen, no, ese soy yo, esa es mi esencia. Yo para eso tengo el departamento de recursos humanos y la psicóloga que enamore a todo mundo y que le hable bonito y que le hable tierno, pero no me pidan a mí de eso porque mi negocio es sentarme a pensar y a crear estrategias para que el negocio pueda crecer, porque con abrazos y con besos no puedo ir a pagarle a mis empleados, dicen. Entonces, son dos modelos, pero que al final, cuando la persona no puede, Miguel, es importante que también se rodee de un buen equipo, que vale la pena rodearse de un buen equipo, para que estas personas puedan llevar el equipo de alguna manera al lugar que todos quieren, Miguel. Exactamente. Yo creo que tienes razón. Hay como visiones, ¿no? Yo te estoy hablando de la visión que John Maxwell dice y yo creo mucho en lo que él dice. Esa es la visión que yo tengo en mi empresa, por ejemplo, ahora que estamos formando un equipo de 275 personas que se integran al equipo para promover los terrenos y que estamos buscando lograr una meta de 3,040 millones de pesos en un año, que es una locura, es una cosa gigante. Yo no estoy intentándolo hacer a través de la fuerza del látigo. Yo estoy tratando de hacerlo a través de la inspiración, que es como el modelo que me gusta, es el de muchos abrazos, mucho cariño, mucho empoderar, mucho crecer y de mucha inspiración. La confianza. Pero en la misma empresa en la que estamos promoviendo, pues también hay la otra versión, donde funciona porque traen el látigo en la mano y reájale, ¿no? Entonces, lo importante yo creo es que y hay gente que necesita el látigo en la espalda y hay gente que con el látigo no funcionamos. A mí si me tiras un latigazo, yo te tiro el zarpazo y me voy. Pero hay gente que necesita que seas fuerte con ellos, que seas rudo. Entonces, cada quien como que se va a acomodar al estilo de liderazgo que más me gusta. Claro, y cuando hablamos, cuando hablamos nosotros del látigo, estamos haciendo referencia, no estamos promoviendo la violencia ni mucho menos, sino hacemos referencia a que hay personas que necesitan, que las estén controlando en todo momento para que puedan rendir en sus actividades. A nosotros nos pasa en el canal también, Miguel. Tenemos gente que son personas que son muy proactivas, que van haciendo su trabajo sin necesidad de decirles absolutamente nada y hay otras que toca estar encima. Ey, ¿qué pasó? Ya cumpliste la tarea, esto, esto. Y tú le puedes preguntar a los 10 minutos lo mismo y dice, ay, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Pero son estilos y todos los estilos dentro de las compañías encajan y son importantes. Ahora sí vamos con el quinto libro, ¿no, Miguel? Sí, el recomendado. Oye, ¿no hemos dicho dónde nos vemos y dónde nos miran y todo? Claro, claro que sí, Miguel, ya, pero si quieres ahorita, mientras que vas hablando del quinto libro, ya le contamos a nuestra audiencia dónde nos ven. Listo. Bueno, entonces el quinto libro es... Déjame pensar, déjame pensar. Ah, este que tengo aquí, Piense y Hágase Rico, de Napoleón Gil, es un librazo de librazos. También de autor Napoleón Gil, donde me gusta, porque la historia de la creación de este libro es una maravilla. El señor Carnegie, que en ese momento era el hombre más rico del mundo, estamos hablando de un libro que se hizo en 1920, por ahí, era el hombre más rico del mundo, quería dejar un legado. Y entonces le pidió a Napoleón que por favor se encargará de una misión, de entrevistar a los 500 hombres más poderosos y más ricos, hombres y mujeres de aquellos tiempos, para poder poner en esta obra cuál era el secreto de ser millonario, cómo la gente podía hacerse rica. En ese tiempo, pues no había los medios de comunicación como hay ahorita, para entrevistar a una persona, a lo mejor tenías que cruzar en un barco del otro lado del mundo, no era así tan fácil como hoy. Y entonces durante 20 años, Napoleón estuvo entrevistando y haciendo, pues recabando información de aquí y de allá, para poder poner en esta obra los secretos que van a ayudar a las personas. Es el legado del señor Carnegie, para que cualquiera de nosotros pueda tener acceso a una vida de prosperidad inmensa. Y me gusta porque desde el título ya nos dice mucho, mucho de que va en contra del paradigma que normalmente tenemos. Nos han enseñado a la mayoría de nosotros que para tener mucho dinero hay que trabajar duro, ¿cierto? ¿Sabes lo que nos dicen? Usted quiere que le vaya bien en la vida, usted trabaje duro, le dice tu papá o te dice tu mamá, hay que trabajar duro, 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 duro. Y bueno, si ese fuera el secreto, ¿por qué no le pusieron trabaje duro y vuelva a ser rico? Claro. Le pusieron piense y hágase rico. Y entonces yo digo, ah, eso está como muy raro, ¿no? Porque fíjate que la mayoría de la gente cree que solo por trabajar duro se va a hacer millonaria, cuando en realidad te tienes que sentar a pensar. Piense y hágase rico. Y sobre todo, migue, sobre todo, migue, el tema de manifestación, que la gente todavía no está convencido que lo que tú puedes pensar lo puedes manifestar, lo puedes crear, lo puedes obtener. Y la gente dice, pero ¿cómo? ¿Cómo yo le pido al universo? ¿Yo cómo le voy a pedir a Dios de que me dé una casa, que me dé un carro, que me dé una compañía, que me dé esto, que me dé X? Sí lo puedes hacer. Y mire ese libro, ¿hace cuánto está ese libro? Piense, cuando te están hablando, piense, es piense, créete la película, créete el cuento. Migue, tenemos que ir a una película también, tenemos que ir a un corte comercial también, migue, y no olviden, por favor, me pregunta, migue, que por dónde nos ven, pues nos ven en Houston, en el canal 21.10, si usted está aquí en la ciudad espacial, nos puede ver en el 21.10, si está en Bowman, en Bowman, Texas, nos puede sintonizar en el canal 27.10, en Atlanta, en el canal 22.10, en Lake Charlize, nos pueden ver también a través del canal 21.10, en Call Station, en el canal, nos pueden sintonizar allí, en el canal 14.10, en Chicago, nos escuchan en los 102.9 FM, en México City, a través de los 98.5 FM, y nos pueden ver en todas nuestras redes sociales, plataformas digitales, como www.naumedia.tv, o si quiere escuchar, póngale ahí, diagonal radio. Yo soy Gustavo Soto, vamos a ir a una pequeña pausa comercial, ya regresamos. everybody deserves health care, home, food, education, justice, respect, dignity, equality, life, It's time to be part of the change. Become a hero. Are you a small business owner who's overwhelmed and exhausted? You've tried many strategies, but your business just isn't where you want it to be. You wish someone would give you a roadmap to grow your business so that you can finally live the life you've imagined. Now is the time to get crystal clear on your business strategy so that you can work smarter, not harder. With our support, you can fully step into your CEO role and run your business rather than your business running you. Hi, I'm Jen Drago, award-winning strategist and business coach. I help entrepreneurs and small business owners develop a laser-focused roadmap so that they can earn more, work fewer hours, and amplify their impact. Let's face it, most of the small business advice that's available online is cookie cutter and filled with fluff that will never serve you. It's time for you to stop doing things that aren't moving your business forward. I will help you develop an actionable, focused plan to grow your business in a way that lights you up. Contact me today at peaktoprofit.com to get started on your business growth roadmap. Hi, my name is Elias Basave, founder of Little Maria's Cafe restaurant in West Houston, located in 2901 Wilkers Drive, Suite 137, first floor. Here you will find a family-friendly and relaxed environment where you can enjoy a delicious homemade breakfast, lunch, and dinner. We know you need to get to work fast, and we want you to enjoy a tasty, quality, and healthy homemade food. So come and visit us for a great, nutritious meal at an affordable price. We specialize in tasty breakfasts, deli sandwiches, fish, even barbecue cookouts. Little Maria's Cafe has it all. We only use the great quality of birth head meats and products. Just like you, we love to get you up early. Little Maria's Cafe is open from 7 a.m. to 4 p.m. You can dine in with us during breakfast, lunch, or dinner, or we can have it ready for you for pickup. Visit us today on the first floor of the CMPC Center at 2901 Wilkers Drive, Suite 137, first floor. Order now at 832-667-8376, Little Maria's Cafe. Estamos hoy aquí en Now Media Televisión. Estoy con mi gran amigo Migue Gómez, hablando de los cinco libros más importantes que él nos recomienda el día de hoy. Migue, hablando en este segundo segmento, estamos hablando de libros, pero algo muy interesante. La universidad vale la pena, es muy importante, pero para nadie es un secreto que en la universidad no nos enseñan absolutamente de lo que realmente necesitamos nosotros en la vida. Sí hay temas muy importantes y valoro mucho a los docentes, a los maestros, porque ellos se esfuerzan por enseñarnos cosas básicas, pero lo que necesitamos aprender en la universidad de la vida no lo encontramos en una universidad de cuatro paredes, Migue. Migue, ¿qué le podemos decir a estas personas? ¿Cómo tiene que salir de la universidad? O si no quiere ir a la universidad, que también es válido, puede educarse a través de muchas plataformas que hay hoy en día. Migue, aquí en Estados Unidos en este momento hay una escasez de personal impresionante, tú no te imaginas. Y lo hablaba en uno de mis programas y yo lo decía, nadie quiere ya venir a trabajar en Estados Unidos por nueve dólares, diez, doce dólares la hora, porque los muchachos hoy en día se educan a través de Googlean, entran a YouTube, a Instagram, a TikTok, a Facebook, a donde quieran, pueden encontrar conocimiento. ¿Qué es lo que realmente las personas, para ser exitosas a nivel empresarial, o por ejemplo, Migue Gómez, ¿qué fue lo que dijo? Esto la universidad no me sirve y lo que voy a empezar a aplicar en la vida es esto que me enseñó la universidad de la vida, los golpes. Oye, Gus, si te digo lo que pienso de las universidades, nos van a cancelar el programa. No, dale, 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 suéltalo. Nos van a cancelar ahí, van a cancelar la estación de Nau Media. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Mira, yo creo que las universidades están más arcaicas que nada. Me parece, mira, yo antes era súper promotor del tema universitario, yo traía tatuado en el corazón mi alma mater, yo estudié la preparatoria y la carrera y la maestría en la misma universidad, que es una de las universidades más importantes aquí en mi país, y me sentía súper orgulloso hasta que empecé a los 39 años a estudiar sobre desarrollo personal. Empecé a leer todos estos libros que cambiaron mi vida y que me ayudaron a que yo pudiera generar más de un millón de dólares en un solo año y que me ayudaron a creer en mí, me ayudaron a ganar mucho más dinero del que ganaba en ese momento y del que nunca había ganado en toda mi vida. Yo estaba, imagínate, carrera, maestría, tomé muchos cursos, trabajé en empresas grandes y nunca pude ganar mucho dinero, nunca pude ser libre, nunca pude disfrutar realmente de la vida con los ingresos que tenía ni tampoco tenía como mucho tiempo para poder disfrutar. Entonces, cuando ya empecé a estudiar y a tomar un montón de cursos de desarrollo personal, de negocios, a convivir con empresarios, me di cuenta que todo lo que me habían enseñado en la universidad no servía realmente para nada. Nunca lo había ocupado, mis papás tristemente tiraron su dinero a la basura porque nada de lo que yo aprendí ahí me ha servido absolutamente para nada, de las cosas que realmente he disfrutado en la vida y que me han servido para tener más prosperidad, libertad y poderle dar una vida a mi familia mejor de la que nunca le había dado. Entonces, estoy un poco peleado con el tema de la universidad porque lo que yo veo son programas académicos que están obsoletos, donde tienen un montón de materias que no sirven absolutamente para nada, que el único propósito es cobrarte más dinero de lo que ya te cobraban, darte un semestre más, darte materias de relleno que no te van a servir para nada y todas las materias que realmente sirven, no nada más con las universidades, sino todo el programa educativo está terrible porque, por ejemplo, materias que realmente sirven para la vida, como vender, como liderazgo, como relacionarse de una mejor manera, el tema de inteligencia emocional, el tema de hablar en público, el tema de aprender a negociar, por ponerte algunos ejemplos que son materias que realmente son, te van a ayudar a poder tener felicidad, prosperidad, a poder tener una vida más plena, más feliz, todo lo que es desarrollo personal, todas esas cosas no las enseñan y las personas que te enseñan de finanzas o las que te enseñan de economía, pues ni siquiera tienen resultados, o sea, los pobres maestros pobres son los que te enseñan cómo vas a tener dinero, o sea, el maestro de negocios está pobre, ¿cómo te va a enseñar? Nunca ha tenido negocio, nunca ha tenido ni un chingado puesto de, perdón, ya dije no lo sé, no ha tenido ni un puesto de frutas, no ha vendido ni dulces, el pobrecito, y es el que te está enseñando negocio, el que te enseña a hablar en público, lo más grande, el público más grande que ha tenido es un salón de clases con 20 estudiantes, ese es un público más grande, el de economía, en mi caso, mi maestro de economía, llegaba en un Volkswagen todo destartalado, destartalado es todo chocado, abollado, rojo, oxidado, ese era mi maestro de economía, mi maestra de administración de empresas, mi maestra de administración de empresas, era una recién graduada de la carrera, que era soltera, vivía con sus papás, ni siquiera administraba la despensa de su casa, pues, era mi maestra de administración, y era mi maestra porque la escuela, cuando no tenía maestros, le pidió que diera clases y a cambio le pagaba con una maestría, entonces, y eso sigue pasando, eso pasó hace 30 años que yo estaba estudiando menos, salí de la escuela hace como 28 años, 27 años, hace 27 años, y hoy no ha cambiado, sigue igual, los maestros de mis hijas, pues, los maestros de las universidades, que yo veo muchos de mis amigos que sus hijos van a, y es lo mismo, o sea, maestros que no tienen resultados, gente que no tiene dinero enseñando cómo tener dinero, dando clases de negocios cuando no tienen negocios, o sea, está terrible, claro que cuando uno sale de la universidad, pues lo que ganas no alcanza, ni para pagar la mensualidad de la beca que traías, y más en Estados Unidos, porque en Estados Unidos son todavía más costosas las universidades, entonces, están muchos tachos con una deuda millonaria, y se van a tardar 10 años en pagar con un sueldo raquítico, y qué te dicen las empresas, eso es lo más triste, las empresas te dicen, ahora sí vas a aprender, ahora sí, aquí te vamos a enseñar, o sea, que todo lo que aprendí no servía, no, y te lo dicen, ahora sí empieza tu verdadera educación, por eso no te pagan casi nada, porque no sabes casi nada, entonces, es una vergüenza la educación a nivel mundial, Latinoamérica sobre todo, es una tristeza, es una vergüenza, el nivel de educación que tenemos en Latinoamérica, los maestros no están preparados, o sea, es terrible, terrible las materias, y no solamente eso, es un negocio, es un negocio donde no les importa, si a los muchachos les enseñan cosas que verdaderamente sirvan o no, lo único que quieren es enriquecerse, y no les importa si a la gente le va a ir bien o no en la vida. Claro, mire, ese es el negocio de las universidades, y eso es una máquina de hacer dinero, y al final del día lo que tú dices es verdad, o sea, son muchachos que, yo recuerdo cuando empezaron, ahora que me dices cuando empezaron a salir todas esas carreras de investigación criminal, y conviértete en forense, y vas a ser del FBI, y vas a trabajar con la fiscalía, y vas a trabajar con la CIA, con la Interpol, fue una cantidad de muchachos que quedaron frustrados con esas carreras, porque al final del día no les sirvió para un carajo, y discúlpeme la expresión, pero también me molesta la forma en que le sacan el dinero a las personas, para poder beneficiarse de ellos. Claro, y por eso es que vemos tanto profesional en la calle, Migue, sin hacer absolutamente nada, frustrados, y buscando cómo inmigrar a otros países, esta mañana veía un post a través del Heraldo de México, nuestro socio estratégico, de un muchacho que había estudiado mecatrónica en una compañía en México, y donde trabajaba de domingo a domingo, y le pagaban un salario irrisorio, y ahora está vendiendo pollos en Canadá, dice que trabaja menos, que es más exitoso, y que ya compró su casa, entonces uno dice, ¿en serio? Como dicen aquí en Estados Unidos en el buen español, ¿en serio? Oye, el otro día subí un video en mis redes sociales, de una persona que conduce un Uber, es un señor ya de 60 años, más o menos, que es ingeniero, y toda su vida trabajó como ingeniero, y ahora, pues lo corrieron de su trabajo, y no encuentra el trabajo en ningún lado, y como no tiene otra preparación, nunca desarrolló un oficio, nunca desarrolló como estas habilidades blandas, ahora tiene que manejar el Uber con unos centavos, y está súper enojado, súper frustrado, porque dice, ¿cómo puede ser que nunca me di cuenta de que yo necesitaba desarrollar otras habilidades? Yo les aconsejo a las personas, mira, yo quiero que mis hijas, si ellas quieren, que vayan a la universidad, pero no para que vayan a aprender cosas que realmente les van a, crea que les van a servir en la vida, es un buen lugar para ir a ser amigos, es un buen lugar para relacionarse con cierto círculo de personas, es un buen lugar para hacer actividades extraacadémicas, es un buen lugar para, pues para desarrollar acá, que la máquina no se atroje, que se aceite, que la ardilla corra, pero no es un buen lugar para aprender cosas que te van a volver exitoso. Yo pienso que la verdadera educación, o sea, normalmente nos han enseñado como que la universidad es el punto de llegada, es la meta, los papás como que ya terminaron su trabajo en el momento en que tú les entregas el título universitario, ese título es para ellos, es el premio que el papá está esperando para el papá, es como ya terminé, ya te di educación, ya te di lo básico para que puedas volar del título, y ya me siento como que terminaron mis responsabilidades porque ya te di educación. Sí, claro, ahí llega uno y se lava las manos, ya cumplí como padre. Yo ya le di educación, pero les quiero decir una cosa a todas las personas que nos están escuchando, esa no es la línea de meta, esa es apenas la línea de salida, es el punto de salida. El problema de pensar que es la línea de meta es que te pasa como nos pasó a mí y a muchos, que entonces como ya llegué a la meta, ya no sigo estudiando, y como no sigo estudiando, no progreso, y como no progreso me frustro, porque no avanzo hacia donde me dijeron que con la universidad me iba a alcanzar, y no avanzo hacia donde quiero, y te empiezas a enojar y te empiezas a frustrar con la vida, porque nunca entendiste que ese era el punto de partida. La verdadera educación es cuando tú te empiezas a autoeducar, cuando tienes mentores, cuando te le pegas a un empresario exitoso para que te enseñe cómo, cuando te le pegas a alguien para aprender un oficio, y que ese oficio el día de mañana lo puedas cobrar muy bien, cuando te le pegas a una persona que te enseñe cómo relacionarte, cómo vender más, cómo expresarte de una mejor manera, aunque no vayas a ser un orador profesional como lo es Gustavo, o como lo soy yo, no importa que tú no quieras ser conferencista, es importante que aprendas a hablar en público, aunque sea uno a uno, pero que te expreses mejor, para que tengas más oportunidades de vender, de negociar, de obtener las cosas que realmente quieres en la vida, de inspirar a otros seres humanos, para que les ayudes a cumplir sus sueños, y a través de ayudarles, que ayuden a cumplir los tuyos. Entonces, eso es muy importante, y eso no se aprende en la universidad. Ok, Miguel, entonces, entonces la universidad que vamos a abrir en Querétaro, y la universidad que vamos a abrir online, vamos a enseñarle habilidades, hablar en público, ¿verdad? Sí. Gestión, gestiones emocionales, liderazgo y desarrollo personal, ¿qué más vendría por allí? Híjole, por ejemplo, finanzas personales. Ok. Negocios, ¿cómo hacer negocios? Pero no, ¿cómo abrir un negocio? La universidad me decía, ¿cómo abrir un negocio? ¿Cómo va a ser el acta constitutiva? No, eso no es hacer negocios, eso es abrir un negocio. Eso lo hace cualquiera, cualquiera le enseñas el 1, 2, 3, y va y consigue el acta constitutiva, ya, y pone el negocio, ya, eso no es hacer negocios, es aprender a negociar, aprender a comprar, aprender a vender, aprender a gestionar personas, a conseguir gente que trabaje contigo, por sus sueños, y por los tuyos, enseñar a las personas a lograr metas, el poder administrar equipos de trabajo y gestionarlos, el desarrollar liderazgo, o sea, hay muchas, muchas cosas más que tendríamos que aprender, la inteligencia emocional, tendríamos que tener inteligencia emocional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 10, y no acabamos, ventas 1, ventas 2, ventas 3, ventas 4, ventas 5, ventas 6, en las escuelas regañan a los niños por vender, imagínate, la habilidad más importante, que es la de vender, es castigada en la escuela. Yo en la escuela vendía unas chocolatinas Jet, que son muy deliciosas en Colombia, y por dentro traen una estampilla y un caramelito, y me suspendieron varias veces porque me encontraron vendiendo eso, casi me corren de la escuela por hacer negocio. A mí en la escuela, llamaron a mis papás porque yo no entendía que no podía vender en la escuela, yo vendía dulces, vendía juguetitos, bueno, una vez sí vendía las tareas, ahí sí tenía razón, porque me hacía las tareas a todos mis amigos, la tarea de mecanografía y la tarea de dibujo, yo las hacía, las tareas de historia, las investigaciones, hacía, y me las encargaban, y yo ganaba dinero haciéndoles la tarea a todos, llegaba, hace cuenta, la clase de dibujo, yo llegaba con 50 dibujos, 50 láminas, y entonces, pum pum, las entregaba a todos los niños, me pagaban, y todo el mundo entregaba la tarea que yo había hecho en la casa para todos, eso sí, ahí sí tenían razón, pero de resto de todas las cosas que me regañaban por vender, o sea, eran, ah, pero que no fuera a vender para la escuela, cuando nos ponían a vender miel, o nos ponían a vender periódico para recaudar fondos para la escuela, ahí sí se validaban, sí, 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 pero cuando era para uno, ahí sí no se podía, claro, claro, porque les daña a uno el negocio de la lonchera al momento, al momento del descanso y del recreo, Miguel, hemos hablado hoy temas, temas, temas interesantes, ya hemos propuesto hasta de montar una universidad, y eso me, no, no me disgusta la idea, porque es lo que tenemos que enseñarle a las personas realmente esas habilidades, a mí no me gusta mucho el tema, el concepto de habilidades blandas, porque las ven ahí como a un lado, y yo de blando no le veo mucho, al contrario, son habilidades que son robustas, que son fuertes, que te pueden ayudar a llegar al siguiente nivel. Estoy de acuerdo, así se les llama, es como, las habilidades duras son las matemáticas, la química, la física, o sea, es como las materias duras, no sé por qué les llaman así, yo tampoco estoy de acuerdo, que no sirven, es más duro, ser un duro, como dirían en Colombia, de hablar de la oratoria, de las ventas, de las negociaciones, me parece que eso es mucho más relevante, y más importante, y más duro, pero bueno, así se les conocen, ¿por qué? pues no sé, pero así se les llama. Sí, en Colombia dicen, en Colombia dicen, hay que ser un berraco, hay que ser un berraco para vender, hay que ser un berraco para negociar, hay que ser un berraco para hablar en público, hay que ser un berraco para prospectar, hay que ser un berraco para cerrar clientes, eso es lo que realmente nosotros necesitamos, ser esos líderes y empoderarnos, porque al final del día es lo que necesitamos, las carreras universitarias, como tú lo mencionabas aquí en Estados Unidos, Miguel, uno de esos pobres muchachos, metidos en unas deudas, y tienen, por ejemplo los médicos, los médicos, los hindús y los asiáticos, mandan a sus hijos a estudiar aquí medicina, esos pobres muchachos, salen de un hospital, corren para otro hospital, tienen que estar trabajando, los paramédicos, trabajan en la mañana levantando enfermos, en la tarde tienen que ir a trabajar con otro hospital, porque no les alcanza la vida, para pagar los préstamos estudiantiles aquí en Estados Unidos, y son salarios que si uno dijera, bueno me estoy endeudando, me cuesta la carrera, 100 mil dólares el año, y salgo a ganarme 2 mil 500, 3 mil dólares, y uno dice, ¿en serio? Y por eso es que vemos esa deserción estudiantil tan fuerte, aquí en los Estados Unidos, y los que están fuera, ven a los Estados Unidos como, wow, la supereducación, y tú mencionabas que la educación está fregadísima en todo el mundo, y pues déjame decirte, que aquí en Estados Unidos no es la excepción tampoco, aquí no es que sea la gran educación, que es lo que todo mundo piensa, que tenemos universidades de renombre, como Harvard, y como otras universidades, sí, pero que uno diga, wow, esto es lo último en Guaracha, y mejor dicho, aquí se reinventaron todo, no, pues tampoco es que uno diga, que es la octava maravilla, no, de hecho no, pero fíjate ahorita que decías los médicos, me parece que medicina, es de las pocas carreras, que lo hacen muy bien, ¿por qué? porque ahí sí te enseña, el que te enseña medicina es un médico, y el que te enseña sobre corazón es un cardiólogo, o sea, no agarran una persona que se leyó un libro de corazones, y viene y te recita el libro, no, no, ahí sí el que te enseña es una persona que tiene muchos años de experiencia, pero es de las pocas carreras en donde realmente el maestro tiene el resultado, si no es que la única, a lo mejor medicina, a lo mejor probablemente los dentistas, que probablemente sea algo muy similar, pero son poquitas, son contadas las carreras en donde en realidad la persona que viene a enseñar, es un berraco, como dices tú, es un profesional, es un experto del tema, y tiene resultado, entonces ahí cuando los muchachos los ponen a operar, yo me imagino, imagínate, van a operar un corazón, pues no es uno que se leyó un libro, y diga, ah, usted, mira, aquí el libro dice que usted le corte ahí, y póngale una pinzita por acá, y el corazón usted lo para por allá, no, 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 ahí está el maestro con los alumnos a un lado, y le dice, apriétele aquí, córtele así, no, espérense, ya se le va a morir, y ahí el doctor va y le ayuda, ¿no? Entonces, es una carrera en donde sí te enseña una persona que tiene resultados, que no es así en el resto de carreras, mercadotecnia, contador, administrador, economía, comercio, finanzas, la mayoría de los profesores jamás han tenido experiencia profesional, o han tenido muy poquita, y no han tenido resultados muy buenos, y acabaron de maestros porque no pudieron hacer otras cosas. Sí, ¿no? Totalmente, y yo no sé cómo sea. Intentaron otra cosa y no les fue bien, y fue lo único que pudieron conseguir. Y sobre todo, yo no sé cómo sea el caso de México, pero por ejemplo, el caso particular de Colombia, los docentes, el salario es malísimo, es gente que ha estudiado, los médicos, cardiólogos, ya no quieren ir a las universidades a dictar clase, porque dicen que no le favorece el salario, el salario que les están, que les están dando. Migue, este tema de hoy está, salió un tema interesante, de algo que no pensábamos, pero salió muy bueno porque sí. Ahora, ir a la universidad, sí, a mí me parece que uno se educa, sí vale la pena ir a la universidad, a educarse, a relacionarse, a hacer ese networking, aprender tal vez, viajar, conocer otras culturas, es importante, pero no es la palacea, no es allí donde realmente vamos a encontrar, el conocimiento, es el networking más caro del mundo, que hacemos nosotros, y al final del día, de ahí no sale, de ahí no sale un negocio, cero negocio sale de ahí, porque de todos los que van a la universidad, pues todos están en, en el modo, el modo de aprender, y de ahí no, ahí no te vas a relacionar realmente, para hacer un negocio. No, 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 la verdad que no. Oye Gus, a ver, pues yo ya me quedé preocupado, porque se me acabó el tiempo, y no tener, y mi invitado ya no lo pude presentar. Ya, ya, déjalo para la próxima, terminemos, porque ya nos quedan, que quiero hacer, pero lo voy a anunciar. Nos quedan cinco minutos. Lo voy a anunciar desde ahorita, para que la próxima, no haya excusa ni pretexto. Mi invitado de hoy, era nada más, y nada menos, que el mismísimo Gustavo Soto, es decir que, el siguiente programa, de una vez lo vamos a anunciar, mi invitado va a ser Gustavo Soto, y ahora sí, le vamos a preguntar su historia, nos va a compartir sus secretos del éxito, yo quiero, quiero que compartas con todos nosotros, pues cómo es que llegaste, a ser un conductor de televisión, cómo es, toda tu carrera, cuéntanos cómo le podemos hacer, cómo es que ahora eres un orador confesionario, bueno, eso lo vamos a ver, en el siguiente capítulo, de Sigo, correcto, correcto, ya está aquí amarrado, que la próxima, no te me escapas, ya, 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 ya quedó, ya quedó amarrado, Migue, vamos cerrando, y quería preguntarte, ¿qué tenemos durante la semana? Club de lectura, ¿qué viene para el 2023? Migue, antes de irnos, porque la gente dice, bueno, pero ¿quién es Migue Gómez? y habla y negocios y terreno, y ya vendí el millón de dólares, contémosle un poquito también, así como, como, como en resumen, ¿qué, qué es lo que tú haces, Migue? Para que la gente también te pueda ubicar, en redes sociales, y diga, oiga, me encanta lo que está haciendo, quiero comprar su libro, quiero aprender, quiero tomar un curso con él. Sí, mira, Gustavo, gracias por, por dejarme ahí compartir un poquito, yo, vengo de ser empleado, fui empleado 19 años de mi vida, como comenté hace un momento, estudié carrera, maestría, tengo, estudié muchas cosas, pero muchos diplomados, muchos cursos, así como, de los que se supone que uno debe estudiar, no me sirvieron para nada, a los 39 años de edad, muy frustrado, decidí darle un giro a mi vida profesional, me conseguí un mentor, que me enseñó, cómo podía yo hacer negocios, y me empezó a dar libros, y a llevar a cursos, en los que verdaderamente, yo podía aprender, cómo cambiar mi vida, los primeros tres años y medio, fue muy difícil, perdimos todo, la casa, los coches, todos, nos quedamos sin nada, en la calle, viviendo en casa prestada, comiendo de limosna, porque me ayudaban a fin de mes, para la comida, pero poco a poquito, con mis mentores, con los libros, con los cursos, empecé a cambiar mi mente, y empecé a entender, cómo hacer negocios, y para hacerte un cuento largo, corto, que fue muy difícil, los primeros tres años y medio, de mucha escasez, de no poder ni siquiera, comer unos tacos, de no poder ir a un cine, de no tener vacaciones, o sea, muy muy difícil, cinco años y medio después, estábamos ya ganando, más de un millón de dólares, en un solo año, generando, ayudando a miles de personas, alrededor del mundo, he tenido alrededor, de unos 40 mil estudiantes, en mis cursos, conferencias, seminarios, bueno, más bien, quitando las conferencias, solamente en cursos, y seminarios, talleres, más de 40 mil personas, han estado conmigo, y les hemos ayudado, muchísimos a cambiar su vida, hoy, me dedico a varias cosas, tenemos, la Extreme Business University, que es una universidad, como la que tú quieres poner, aquí en Querétaro, bueno, la tenemos virtual, donde tenemos, todos los cursos, que la gente necesita, y son online, que la gente necesita, para desarrollar, estas habilidades, es lo que a mí, y a mi esposa, nos ayuda, a poder cambiar nuestra vida, está ahí, contenido en varios cursos, además de otros cursos, de amigos, que nos han hecho el favor, de compartir su conocimiento, de forma, desinteresada, para que mucha gente, pueda tener acceso, a este conocimiento, tenemos un máster, de negocios ahí, con el que ayudamos, y además, me dedico, a vender terrenos, tengo una empresa, de bienes raíces, donde colaboro, con otra empresa, y ayudamos, a muchísima gente, a que adquiera, terreno, en Mérida, en Cancún, en Querétaro, en San Luis Potosí, y en la ciudad, donde es Leo, Guanajuato, también tengo, un par de libros, uno que se llama, lo que importa es tu actitud, tú quieres, tú puedes, este lo puedes encontrar, en Amazon, o si vives en México, nos lo pides a nosotros, y está, y tengo el libro, de los 12 secretos, del millón de dólares, no es cuestión, de cuánto ganas, sino de cómo piensas, que me hizo un favor, el doctor César Lozano, de escribirme el prólogo, César Lozano, es uno de los conferencistas, más importantes, de América Latina, es mi amigo, y leyó el libro, y me dijo, wow, yo quiero, quiero, o sea, sí, me aceptó, hacerme el prólogo, y, y tengo, por ahí, invierto en criptomonedas, invierto en bienes raíces, y estoy haciendo negocios, por aquí, por allá, y me dedico a eso, sobre todo, mi pasión es enseñar, mi pasión es ayudar, a la gente, a transformar su mente, creo que hace falta, mucha gente, que de forma honesta, le, y con resultado, le enseña a las personas, cómo cambiar su vida, porque estamos llenos, de charlatanes, que se leen un libro, y entonces ya, hacen su curso, y enseñan, pero son iguales, que los maestros de la universidad, gente que desde la teoría, te enseña, pero que no tiene ningún resultado práctico, o sea que, que sí, se leyeron este libro, y vienen, y te dan un curso, oiga, pero usted ha ganado dinero, no, nunca ha ganado, usted tiene negocio, pues no, esa es la mayoría, de los gurús, que hay hoy en día, entonces, creo que hace falta, mucha gente, con resultados, que venga, ayudarnos a cambiar el chip, para que podamos transformarnos, así es, digamos, a nivel profesional, y a nivel personal, pues soy papá, de dos hermosas princesas, que las amo con todo mi corazón, soy esposo de Carlita, Carlita llevamos, vamos a cumplir el, el primero de febrero, cumplimos 20 años de casado, felizmente he casado con ella, me he casado cuatro veces con ella, y ella conmigo, entonces, me quiero casar con ella, otras 100 veces, la amo con todo mi corazón, y le mando un beso enorme, porque ahorita está enferma, está tirada en la cama, en 20 años, la he visto tirada en la cama, tres veces, y cuando se siente súper mal, se tira en la cama, entonces, hoy realmente se siente muy mal, así que le mandamos un beso, a mi hermosísima princesa, que está tirada en cama, se debe sentir muy mal, para que ella esté acostada, y bueno, la amo profundamente, es una persona, que le gusta servir, me gusta mucho estar en servicio, y me gusta ayudar, y me gusta ayudar mucho. Muy bien, Miguel, muy bien, queremos agradecerte, y por supuesto, nosotros ya nos vamos despidiendo, el día de hoy, de CEOs Poderosos, recuerden, yo soy Gustavo Soto, en compañía de mi gran amigo, Miguel Gómez, nos pueden seguir a través, de nuestras redes sociales, plataformas digitales, vamos a estar pendiente, de toda la programación, a ver si invitamos, Miguel, al doctor César Lozano, a ver si, si nos acompaña por aquí, un día de estos, que se tome un tiempo, es un hombre que anda muy ocupado, pero seguramente, podrá sacar un espacio, claro que sí, podrá sacar un espacio, mi querido Miguel, un abrazo para tu esposa, pronta recuperación, un abrazo para ella, que Dios la guarde, la proteja, y se recupere pronto. Muchas gracias, y un abrazo para ti, y no te pierdas, tú que nos estás escuchando, no te pierdas, la próxima semana, al invitado de lujo, a la estrella, de las redes sociales, al orador profesional, Gustavo Soto, que va a ser mi invitado especial. Así es, mi querido Miguel, yo soy Gustavo Soto, reciban un fuerte y caluroso abrazo, desde aquí, desde Houston, la ciudad espacial, nos vemos, en una próxima emisión, de Cíos Poderosos, bendiciones. ¡Lleva la vida! En vivo desde Houston, la ciudad espacial, esto es, Now Media Televisión. Si estás pensando en invertir, en una propiedad en Houston, Elda Management Services, es tu solución. En Elda nos encargamos de todo lo necesario para comprar y administrar tu propiedad con seguridad, tranquilidad y confianza. Llámanos hoy para una asesoría gratuita y sin compromiso al 281-894-8659. I was recently asked what it means to be a family lawyer. What is family law? Family law is not just about divorce or custody or child support. Family law is about your life. As a family lawyer, I protect your children, your wealth, your future. I don't do this alone. As your attorney, we work as a team to determine your goals and priorities and provide a strategy in an often complex, painful, and confusing time. Whether it's asset protection through pre- or post-marital agreements or fighting to protect your children, I'm here to help. My team and I bring decades of combined experience to support you and your family in all aspects of family and wealth planning, from estate and legacy planning to divorce and child custody issues to representation in complex litigation cases. Take a decisive step. We're here when you're ready. Remember, it's about your life. Hi, I'm Dave Smith, professional organizing and productivity consultant, speaker, and author. Do you want to improve your productivity and organizational flow? Whether it's your commercial office space, inventory warehouse, restaurant, or home, we have simple organizing solutions to help you increase your efficiency and productivity so that you can be more present, productive, and profitable. Let me take your business to the next level with simple organizing solutions. As a professional organizer for more than 15 years, when it comes to organization, I bring the know-how, information, and tools to put to use in both your professional